Familiares y residentes del sector señalaron que el joven fue agredido por personal del ejército acantonado en la base de la Lizama. En un comunicado de prensa emitido hace pocas horas, el comando y la quinta brigada aclaró que lo que ocurrió fue un accidente de tránsito en donde el joven resultó lesionado y cuando personal adscrito a la base que regresaba de un control al percatarse de la situación, trató de ayudarlo, acción que fue rechazada por la comunidad.